¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar, gritarlo Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Qué suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer, si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Ya no estamos para andar riñendo Mejor ven que aquí tienes mis brazos Mira bien lo que estamos haciendo Cuando estamos para otro fracaso No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto, si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto, si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Ya se fue lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Mi golondrina se fue y me dejó Y el mundo viejo desapareció Voló y voló sin esperanza de que volviera Y la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Me sigo medio siempre Y la esperanza de no haber Y el mundo viejo es el mismo Tardeo temprano Muñoz Para olvidarlo Y ya se fue lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Si el rumbo fijo desapareció Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Mi casa nueva ¿Cómo se oye ese grito? ¿Cómo se oye ese grito? Yo escribí una carta y no me contestaste Voy a buscarte y a cambiar su intención Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que dejaste esta nación Dejé mi casa por fin feliz contigo Y me pagaste tus palabras pa' ganar Por tu culpa estoy viviendo un día no vivo Y a esta vida me pudo acostumbrar Levanten la mano a todos los que son de sonora Ok Aquí cantamos todos A ver qué dice, qué dice 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 Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas O oscurece nunca me llaman Una radiola y dos amigas y el compañero Mi casa nueva, muy distinta a las demás Tiene un letrero con lor en la piel De una cualquiera es la que me va a ocurrir Gracias, compasito, picasa nueva Mi chui, que a mí que me viene el diablo ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar, gritarlo Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo, qué galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba, arriba, abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo, qué galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo No más no chíguen y chau No más no chíguen y chau A mi modo he vivido la vida A vivirla no hay método escrito A mi modo he cometido errores Pero de ellos aprendí poquito He aprendido a llorar en la vida Y también a gozar la bolita A mi modo he llevado la vida Así pienso seguirla llevando A mi modo aprendí de mujeres Poco a poco me he ido enseñando Unas veces gozando con ellas Y otras veces por ellas llorando A mi modo que sea mi sepelio Que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y la banda Que en ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas Y a mi modo si a mi despedida Y a donde yo vaya yo me iré contento Por haber vivido a mi modo la vida Déjenme les digo una cosa Todas las canciones son muy bonitas Hay algunas que nos traen recuerdos tristes Algo otras que nos traen muchas alegrías Pero esta canción con mucho cariño y mucho respeto Para la gente que está todavía joven Cuando uno es tan joven Piensas que todo lo que dice tu papá y tu mamá Son puros regaños Cuando te casas y tienes tu primer hijo Vienes a decirle a tu papá y a tu mamá Cuanto los quieres Pero muchos ya no tuvimos la fortuna de alcanzarlos Por eso este verso se los cantamos con cariño Con tristeza y con mucho respeto para ustedes Música A mi modo quisiera decirles A mis padres cuanto los adoro Y que no me avergüenza decirles Y que no me avergüenza decirles Música A mi modo que si a mi sepelio Que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño Que me toque el norteño y la banda Que en ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas Música Y a mi modo si a mi despedida Que a donde yo vaya yo me iré contento Por haber vivido a mi modo la vida Música Música Aunque te alejes Para olvidarme Para olvidarme No lograrás Tu negra intención Música Porque tu llevas Dentro de tu alma Mi gran cariño Y mi gran pasión Música Son falsedades O son caprichos O es un orgullo Lo que hay en ti Música Tú me haces menos Y eso me duele Me duele el alma Y me hace sufrir Música Música No me hagas menos No te me vayas No me desprecies No me hagas mal Música Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En mi soledad Música Música Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Música Ella se lleva Mi último aliento Con que te canta Mi corazón Música Música No me hagas menos No te me bañas No me desprecies No me hagas menos Música 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 Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En mi soledad Música Música Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Tendrás que oír Mi triste canción Música Ella se lleva Mi último aliento Con que te canta Mi corazón Música 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 Ve a la iglesia Una vieja madre que testigo fue Y hay promesas que de amor me hiciste que yo no daré A mí me testigo que cuando te fuiste te quise detener Se me parece el alma, se me parece el alma Tan solo de pensar que ya no has de volver Yo no quería que te fueras, pero mi orgullo me impidió detenerte Antes de necesitar hacerte feliz, mejor te dejé contigo Ahora se llevaste contigo, ilusión Haciste triste mi vida, te desiste el camino, mi amor y mi cien Cuando sufrimiento, ahí dentro de mí, qué grande dolor Llorando en silencio, mi vida se acabó, me falta tu amor Se me parece el alma, te eres la vieja madre Desde que te perdí Y dice amigo No me siento en ella, porque tengo miedo Que un día me pregunte, qué ha sido de ti Bien mis amigos auditorios de esta noche Mámanos con otro tema grande Que nos da un catálogo de oro para usted Es un obelaje para todos los pares del mundo De parte de invasores de la mañana Para los padres de esta noche Les enviamos Soy el fruto de acelerar Queremos ser Muy cerca del cielo Para darme herido Y todos Y todos mis anhelos Me acarició con sus ramas Y bajó su sombra Poco a poco fui creciendo Y está la obra Él te admiro Y el público lo canta esta noche Mi amigo Me refiero a ti Y querido padre Que siempre tu mar Te das con firmeza Ya en tu cabellera La siempre refleja Tu mirada es triste Pero siempre buena Y que se escuche un rito montreal Me dicen el asesino por ahí Y dicen me anda buscando la ley ¿Por qué maté de manera legal La que borró mi querer? En un momento de celos Maté cegado De sentimiento y dolor La que borraba mi onda y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo Cusgada de Dios De allá Pero alto Si acaso me ves Sabrá La ingrata Que tuve razón Sabrá Cuanto la adoré La ingrata Y que Dios Que la ingrata Y que es una esencia Que la ingrata Cuando la ingrata De allá pero antes quiero vengarme también del que me hizo terminar. A la justicia buscándome a mí, al no me entrego hasta ver la ocasión de ver al otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón. Veinte años que de sentencia me den con gusto, voy mi delito a pagar, pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal. Buenas noches amigos. ¡Adiós! 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 ¡Cántenme bonito, mi chapete! Mi mano izquierda tomé tu retrato, la otra mano una copa de vino, y brindé contigo sin estar presente, y brindé contigo por tu amor ausente. Metí la foto dentro de mi copa, y ya tu imagen se fue disolviendo, y poquito a poco y muy lentamente, todo tu recuerdo me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme, hoy quiero que sepas, que aunque adolorido, hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme. ¡Adiós! 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 Y metí la foto dentro de mi copa, y ya tu imagen se fue disolviendo, y poquito a poco y muy lentamente, todo tu recuerdo me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme, hoy quiero que sepas, que aunque adolorido, que hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme. ¡Adiós! 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 Déjame la voz, no va a ser tan cómplice, discúrpame mi amor, me imaginas tan cómplice. Ayúdame, compadre, parejitos, todo el mundo, vamos a catarrirse. Perdona, si no penden mis palabras, pero te juro con la de mi alma, que suerte me vestir bien, mi vida que esperaba. Que no le den miedo, vengan a la calle, que no le den miedo, vengan a la calle, que suerte me levantar. Que no le den miedo, vengan a la calle, que no le den miedo. Vamos a los dos, y seguimos. Y ¿cómo dice? Más fuerte Fuerte Gracias Muchas gracias A ver por la galería A los amigos de la sabrosita Gracias a todos ustedes Día de disfrutar de hacer una batalla Para todos ustedes Gracias, muchas gracias A la batalla 2009 Sé que ya no tiene caso Que ahora otros brazos Están abrazándote Sé Que la culpa fue mía Pues no vi que sentías Algo más que un amor por mí Sé Que es demasiado tarde Que perdí por cobarde Todo lo que tenía Sé Que por más que lo diga No voy a lograr que me des tu perdón Y me duele saber Que fuiste mía Y te perdí Que me faltó valor Para decir Lo mucho que te amaba Y que no había un día Que no te adorara Y no pensara en ti Sé que sale Sobrando todo lo que diga Aunque esté de rodillas No estás junto a mí Sé que no tiene caso Que diga que te amo Porque ya te perdí Sé que ya no tiene caso Que ahora otros brazos Están abrazándote Sé Que la culpa fue mía Pues no vi que sentías Algo más que un amor por mí Sé Que es demasiado tarde Que perdí por cobarde Todo lo que tenía Sé Que por más que lo diga No voy a lograr Que me des tu perdón Y me duele saber Que fuiste mía Y te perdí Que me faltó valor Para decir Lo mucho que te amaba Que no había un día Que no te adorara Y no pensara en ti Sé que sale Sobrando todo lo que diga Aunque esté de rodillas No estás junto a mí Sé que no tiene caso Que diga que te amo Porque ya te perdí El aplauso fuerte, fuerte Y empezamos Y empezamos Vamos a cantar Vamos a ver Esta noche Una palomita blanca De piquito colorado De piquito colorado Ayer yo la vi Llorando En las cumbres de un guayán Piquito colorado Le cantaba el palomito Le cantaba el palomito Le cantaba el palomito Le cantaba el palomito Blanca balomito Blanca balomito Le cantaba el palomito Le cantaba el palomito Le cantaba el palomito ¡Gracias por ver! En las nombres del Guayán, muy lejos del Palomar, ahí estaba la paloma, llorando sin descansar. ¡Gracias por ver! Y decía en sus cantares tan tristes, no daña un amor traicionero. Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías. Porque yo que sí supe quererte, sin pensar en que me olvidaría. Vuelve, vuelve bien de mi vida, mirá que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono. Esperando a que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luna. Aunque sea tu querer mi castigo, todo el plano me mande a la tumba. Vuelve, vuelve bien de mi vida, mirá que sufro por tu abandono. Vuelve, 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 prenda querida, por lo pasado yo te perdono. Vuelve, 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 vuelve. Vuelve, 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 vuelve. Seguramente estás pensando en mi amor, necesitando mi voz. Maldito orgullo, no te amas. Vuelve, 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 vuelve. Seguramente, y como ya sucedió, esperas que sea yo, nuevamente que lo haga. Vuelve, 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 vuelve. Porque las cosas no son como ayer, porque es como un día. Vuelve, 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 vuelve. Vuelve, 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 vuelve. Para sacar nuestro amor, debes jugarte esta vez. Seguramente por dentro debes sufrir Y sueñas con regresar Maldito orgullo que te haya Seguramente piensas que volveré Pero esta vez no lo haré Aunque me sobran las ganas Porque las cosas no son como ayer Por nuestro amor en pie Dejé jugarte esta vez Maldito orgullo, maldito orgullo Que ciega tu corazón y no te deja mover Maldito orgullo, maldito orgullo Para salvar nuestro amor Dejé jugarte esta vez Maldito orgullo, que ciega tu corazón Y no te deja mover Maldito orgullo, maldito orgullo Para salvar nuestro amor Dejé jugarte esta vez Maldito orgullo, maldito orgullo Maldito orgullo, alegría Maldito orgullo montado orgullo, maldito orgullo Amor, sé que vas a partir No lo voy a impedir Si es que estás decidida Sé bien que lo nuestro acabó Pero mi corazón aún la temor te ¿De qué sirvió darte a mí la mejor? Te entregué el corazón Y hoy me dices adiós Puede ser que después de adorarte Quieres de mi alejarte No puede ser mi amor Tal vez tendrás otro querer Que te brinde el placer Y que te dejaría Pero yo Que te di lo mejor Hoy no puedo vivir Ya jamás sin tu amor De qué sirvió darte a mí la mejor Eso, eso es poder Más fuerte, eso No puede ser mi alejarte a mí la mejor Más fuerte, eso es poder Gracias. Mientras brillen las estrellas y los ríos corran hacia el mar Hasta el día que tú vuelvas, sé que no te dejaré de amar Si escucharas mis lamentos, si me vieras volverías Me he pagado un alto precio por el mal que yo te hacía Soy culpable, ya lo sé, ya estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti y regresarás a mí Sabes que sin tu amor nada soy y no podré sobrevivir Imagíname sin ti cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Estoy culpable, ya lo sé, ya estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti y regresarás a mí Sabes que sin tu amor nada soy y no podré sobrevivir Imagíname sin ti cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Se ha borrado mi sonrisa y la lluvia no ha cesado Si supieras como duele, si supieras como duele el no tenerte a mi lado Si supieras como duele el no tenerte a mi lado Soy culpable, ya lo sé, ya lo sé, ya estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti y regresarás a mí Sabes que sin tu amor nada soy y no podré sobrevivir Imagíname sin ti Imagíname sin ti cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Si algo en ti Si algo en ti Si algo en ti Si algo en ti No con mires mi retrato Imagíname sin ti Si algo en ti O sea, me lo sé, me lo sé Amor Y me lo sé, me lo sé ¡Gracias por ver! 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 La toda pa' enamorarse Solo un ratito te vi en la tarde Y ya mi pecho se encuentra que arde Antes que vueles para otro nido Me voy a hacer el aparecido Mi corazón, corazón, corazón Se está brincando Porque lo vienes ilusionando Mi corazón, corazón, corazón Se está muriendo Por tu carita Y por los besos De tu boquita Que chula boca para besarla Que chula cara para adorarla Que chulos ojos para retratarse Que chula toda pa' enamorarse Mi corazón, corazón, corazón Está brincando Porque lo vienes ilusionando Mi corazón, corazón, corazón Se está muriendo Por tu carita Y por los besos De tu boquita Desde Sonora Se vino Por los cuerpos Preguntando Donde se encuentra custodio Que yo lo vengo buscando Llegó al pueblo de Guatave Ahí pasó todo el día Ahí le dieron noticias Que allá en las brisas vivía Agarro un carro De sitio Ya casi en la madrugada Pasaron por el burrión Con el carro que volaba Sírvame una cigarrera También una pepsicola Mientras que se la servían Con dos tiró a su pistola Custodio no era mal gallo Pero ahí se le durmió A los primeros balazos Su pistola Su pistola Manoteó Salió su mujer de adentro Con un chiquillo en los brazos Mataron a mi marido Le dieron cinco balazos Que bonitos son los hombres Que se matan pecho a pecho Cada uno con su pistola Defendiendo sus derechos Con un chiquillo en los brazos Con un chiquillo en los brazos Con un chiquillo en los brazos Gracias por ver el video. 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 Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Que no te puedo olvidar, si vieras. Yo como te recuerdo, en mis locos dos dedos, le pido a Dios que vuelvas. Si vieras, si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero, espero que tú, escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú, al escucharle te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. Mi mano izquierda anto me tu retrato. La otra mano una copa de vino, y brindé contigo sin estar presente. Y brindé contigo por tu amor ausente. Metí la foto dentro de mi copa, ya tu imagen se fue disolviendo. Y poquito a poco, y poquito a poco, y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme. Hoy quiero que sepas, hoy quiero que sepas, que aunque adolorido, hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme. Y metí la foto dentro de mi copa, ya tu imagen se fue disolviendo. Y poquito a poco, y poquito a poco, y poquito a poco, y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo, para que jamás vuelva a lastimarme. Hoy quiero que sepas, que aunque adolorido, hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme. A mi modo he vivido la vida, A vivirla, no hay método escrito, a mi modo he cometido errores, pero de ellos aprendí poquito. He aprendido a llorar en la vida, y también a gozar la bollita. A mi modo he llevado la vida, así pienso seguirla llevando. A mi modo, a mi modo aprendí de mujeres, poco a poco me he ido enseñando, unas veces gozando con ellas, y otras veces por ellas llorando. A mi modo, a mi modo, que sea mi sepelio, que se sirva tequila y cerveza, que me toque el norteño y la banda, que ninguna cara se vea la tristeza. Que me canta en canciones bonitas, y a mi modo, si a mi despedida. Y a donde yo vaya, yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida. Déjenme les digo una cosa, todas las canciones son muy bonitas, hay algunas que nos traen recuerdos tristes, algunas que nos traen muchas alegrías. Pero esta canción, con mucho cariño y mucho respeto, para la gente que está todavía joven, Cuando uno es tan joven, piensas que todo lo que dice tu papá y tu mamá son puros regaños. Cuando te casas y tienes tu primer hijo, vienes a decirle a tu papá y a tu mamá cuánto los quieres. Pero muchos ya no tuvimos la fortuna de alcanzarlos, por eso este verso, se los cantamos con cariño, con tristeza y con mucho respeto para ustedes. A mi modo quisiera decirles, a mis padres cuantos los adoro, y que no me avergüenza decirlo, que cuando de ellos me acuerdo lloro, que ellos son mi riqueza más grande, mi madre es de amante, mi padre es de oro. Y a mi modo, que si a mi sepelio, que se sirva tequila y cerveza, que me toque el norteño y la vana, que en ninguna cara se vea la tristeza, que me canten canciones bonitas, y a mi voz y a mi despedida, que a donde yo vaya yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida. Odia Jungle 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 Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle